Bienvenidos al aula abierta de letras del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León. Contamos en esta ocasión con un invitado de lujo, Luis Mateo Díez, una de las obras más importantes de la literatura contemporánea en español con sus novelas, novelas cortas, cuertos y micro relatos, aunque no hay que olvidar su creación poética y sus ensayos. Creador de un universo simbólico totalmente personal y ya imprescindible en nuestras letras, hace gala en todo momento de su condición de fabulador impenitente que nos regala una obra sumamente prolífica. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones con importantes reconocimientos a los que se ha sumado en este pasado mes de noviembre el Premio Nacional de las Letras Españolas que reconoce el conjunto de sobra literaria. Un premio que todos los lectores hemos celebrado con gran entusiasmo. Me atrevería a decir, aunque es un poco descarado, que casi como si fuera propio, por el interés que tenemos en su obra y también por la persona entrañable que lo recibe y que nos ha servido de excusa para invitarle a esta conversación que nos permitirá despedir este año tan raro en la mejor de las compañías. Muchas gracias, Luis Mateo, por acceder a esta conversación y enhorabuena por este último premio. ¿Qué sensaciones tuviste cuando te llevo la noticia? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Natalia. Bueno, la sensación siempre grata y complaciente de este tipo de premios de reconocimiento. Y también, la verdad es que en ese momento me di cuenta o me percaté del compromiso que yo tengo con mis lectores. O sea, que soy el escritor que soy gracias a los lectores y a los estudiosos que tengo. Entonces, sí que me parece que era como un premio también para mis lectores. O sea, que era un premio que me llegaba, desde luego, a través de ellos. Muy bien. Un poco lo que comentaba, ¿no? Que nos alegramos muchísimo. Desde el Instituto, que ha puesto en marcha durante la pandemia, esta aula abierta de letras, trabajamos distintas líneas de investigación, muchas relacionadas con el humanismo, con la tradición clásica, como su propio nombre indica. En tu caso, además de ser escritor, también trabajas desde la Real Academia Española, para poner de relieve ya desde 2001 la importancia, nada menos que de la palabra, de la lengua. Y recordemos que el arte de bien decir, la retórica, ya fue una de las columnas importantes de la cultura antigua, ¿no? Incluso un ideal de vida en aquellos tiempos, cosa que parece que hoy en día no está tan bien considerado. Como escritor, pero también como lector, quería comentarte, siempre has apostado por una literatura de imparidad, cosa que te agradecemos. Y además, en tu pensamiento crítico, tampoco faltan referencias a grandes escritores e intelectuales, ¿no? Podríamos estar Estendal, Boe, Tostoyevsky, Tolstoy, Henry James, Montpazán, Pardo Bazán, Clarín, Conrad, Chekhov, Quiroga, Eduard, Nemirovsky, Canetti, Cortázar, Raymond Williams, Capote, y no sigo porque aburriré a quienes nos estén escuchando, pero la lista es bastante interminable. Hoy estamos hablando de personalidades literarias con interesantes idearios y yo quería preguntarte, con todo ese bagaje que enriquece tu propio ideario y viendo la lucha constante que hay que hacer desde las humanidades para poner en valor social la cultura, en una época en la que el libro se ha convertido en una mercancía más casi, ¿no?, de la producción capitalista, me gustaría preguntarte cómo ves la situación de la literatura en pleno siglo XXI y si crees que sucumbirá a esa mercantilización o que se podrá salvar la exigencia artística. Bueno, con la remisión que haces a tantos escritores, pone eso de relieve, primero, que yo soy un escritor que asume las herencias, o sea, que tampoco tengo una conciencia especialmente autosatisfecha para abordar mi obra. Soy un escritor heredero, o sea, que me siento heredero de todo eso y por eso sí, siempre estaría seguro que en una fila muy detrás de todo lo que has nombrado y de todo lo que se nos pueda ocurrir. Bueno, la literatura sigue siendo un elemento crucial del arte. El arte en general sigue siendo eso, ¿no?, porque el compromiso del arte es un compromiso con la vida y mientras exista la vida y la conciencia de que se vive y la sensibilidad con que se puede o no puede hacer, el arte es un alimento crucial o fundamental. Claro, los avatares que el arte corre en los distintos tiempos, pues son también a veces inesperados y a veces hasta traumáticos, pero siempre ha sucedido. El arte está también en los vaivenes que la civilización lleva, que las distintas políticas acarrean. Siempre sometido un poco a esos vaivenes, pero manteniendo ahí esa especie de subsuelo o fondo de profundidad donde es imprescindible como espejo de lo que somos, de nuestro conocimiento y de nuestro disfrute. Hoy día, bueno, pues hay un capitalismo desbaratado, corre en tiempos tremendamente contradictorios y todo eso pues llega al arte, llega al mundo del libro, al mundo de las lecturas, pues a lo mejor tienen contraposiciones a veces un tanto disparatadas y demás. Yo creo que en estos tiempos, claro, lo que hay que apostar es por la conciencia del escritor. O sea, sí que es imprescindible que el lector lea y que el lector sepa cada vez cuáles son sus intereses para saber elegir. Venga, pues seguimos. Si tenemos en cuenta tu trayectoria como intelectual y creador, no podemos olvidar que bajo el magisterio del singular don Sabino Ordaz, al que dedicamos ya hace tres años a un congreso en León, fuiste uno de los referentes en el cambio producido en la narrativa española a partir de 1975. A partir de ese momento desarrollaste una afición que se nutre, como siempre has dicho, de la imaginación, la memoria y la palabra, que refiere la vida y sus misterios, ahondándome el conocimiento de la condición humana, pero amparado siempre por el lema del arte de contar, de contar la vida. Sabino Ordaz fue una figura de fingida identidad y como el mejor de los apócrifos fue tenido por real durante bastante tiempo por parte de los intelectuales de la época. Quería preguntarte, ¿fue don Sabino el maestro que dio realmente impulso desde su figura de apócrifo a esa apuesta por el arte de contar, reivindicando sin complejos el empleo literario de lo familiar y lo cotidiano, la literatura enraizada en la vida? Bueno, Juan de Mairena, el machadiano Juan de Mairena, decía, hay que tener maestros, pero si no los tenéis, inventároslos. Es necesario el magisterio, hay que saber tener ese grado de enseñanza y de aprendizaje de las cosas que da el maestro, el que te puede enseñar ese asunto. Tal vez ese fue el hilo conductor, aunque también hubo mucha más espontaneidad y algo de juego para crear a Sabino Ordaz. Bueno, claro, Sabino Ordaz era al final un referente simbólico, metafórico, acaba teniendo una encarnadura de apócrifo que pasa por real hasta cierto punto, porque el juego estaba ahí, pero yo pienso que Sabino lo que tenía era la cualidad de ser un poco el espejo de lo que nosotros creíamos y pensábamos. O sea, que ahí sí que era un maestro interesado. Un gran maestro de Merino, de Aparicio y mío fue Gullón, Ricardo Gullón, nuestro tío Ricardo, como él nos tenía por sus sobrinos, ese sí que fue un gran maestro nuestro, con lecciones de vida y con lecciones de enseñanza literaria de todo tipo. Y Sabino, bueno, pues era un trasunto de eso, pero es curioso como esa es una creación derivada de nuestra necesidad. O sea que sí, sí, claro, en Sabino hay una parte teórica que se estudió en aquel congreso en el que tú fuiste una de las mayores impulsoras o la mayor impulsora, ¿dónde queda eso? Quedan los componentes de una estética personal y de una poética, de tres escritores, amigos, que son muy distintos pero que coinciden en muchas cosas. Muy bien. Entre otras muchas, una de las líneas de peso que existe en la investigación del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica es la vinculada a los estudios históricos. Aunque te entrevistemos por tu relación con las letras y aunque no seas un historiador, está claro que hay un vínculo tremendo de entre en tu narrativa con la historia, con la historia me refiero a la historia con mayúsculas. Desde luego queda patente que el compromiso estético va acompañado por otro compromiso con la dimensión humana, humana, política, social, a través de un fuerte impulso ético que centra el interés en la dimensión moral del ser humano. Y aunque hay mucho de humor en tu obra, esto no lo podemos pasar por alto, ¿no? Desde lo cortesco, incluso a lo tragicómico, tus personajes siempre se nos presentan como seres extraviados, vendedores, desamparados, hay unas imágenes muy bonitas que utilizas de pájaro sin vuelo, con las alas abatidas, ¿no? Y todos esos personajes ponen de manifiesto unos episodios históricos importantes que conocemos bien, ¿no? La fragilidad del individuo en todo el contexto de naufragios, pérdidas y extravíos de los siglos XX y XXI, que no ha sido una época tan positiva como nos hubiera gustado, ¿no? Nos ofreces un retrato de situaciones humanas de aflicción y a la vez una reflexión crítica sobre los grandes conflictos de la historia. Creo que Las miserias del mundo de la posguerra es una de las etapas que mejor ha retratado cuando hablamos de la historia española, pero hay veces, como en La soledad de los perdidos, que es una novela desbordante, maravillosa, ¿no? Está claro que hablas de la contienda y saluda a lo español, pero a la vez me parece que se proyecta, ¿no? A la vez a todos los conflictos históricos de siglos XX y XXI con el consiguiente reflejo del fracaso de la condición humana. ¿Es así o me equivoco? Sí, sí, no. Es así o quiere ser así o qué más quisiera yo que fuera así. Es un elemento fundamental a la hora de hacer mis ficciones. Hay un compromiso con lo real, aunque yo me muevo luego por estéticas más fantasmagóricas o de mayor irrealidad, pero bueno, todo esto deriva desde luego de lo que es la vivencia de alguien contemporáneo que ha vivido intensamente lo que le tocó del siglo XX, que ha heredado toda la desolación histórica de ese siglo terrible, donde pasaron tantas cosas, los totalitarismos de todo tipo, de un signo, de otro, en fin, las guerras civiles tan continuadas en el tercer mundo también tan convulso, y a todo eso alimenta un poco la realidad que el escritor vive y que yo vivo. Y desde luego es el trasfondo de materia que hay en mis ficciones o en la creación también de mi mundo imaginario, porque aunque luego la transformación en lo imaginario se produce un poco como con elementos simbólicos, metafóricos, mistificaciones a veces, transformaciones de las cosas, bueno, el resultado sería ese, sí. No creo que haya, en mis novelas en general, en algunas sí, algún tipo, diríamos, de expresividad más documental sobre algunos hechos históricos, pero todo ese baraje de la frustración de un siglo, del dolor, en fin, de la deshumanización de tantas cosas, de la destrucción, de las desapariciones, todo eso está presente en mi obra. Cada vez te dicen, pero bueno, estos personajes tuyos tan extraviados, tan perdidos, tan desolados, a veces, aunque tienen un punto humorístico que parece que es el que les puede servir para recobrar algo a través de su vitalidad, de esos destinos que parece que no son muy halagüeños, salen no de tu propia concepción de la condición humana, y bueno, bien, pero de esa condición humana asentada en un tiempo, ¿no? Probablemente, en otro momento, pues, yo hubiese hablado de un asunto que a mí me interesa muchísimo, que es el de la extrema fragilidad de lo que somos. No hay que ver lo que estamos viviendo. Ahora es peligroso hasta salir a la calle. Esto jamás lo pudimos pensar, que de pronto nos atacara un vito extraño, misterioso, que no tiene rostro y que no se hiciera recogernos, que hubiéramos que salir huyendo. Bueno, todas esas cosas, pero sobre todo en la herencia convulsa de un siglo donde tantas cosas fueron arrojadas a la historia, sí, es un elemento crucial del mundo de novelista. El Instituto ha implantado en la Universidad de León un máster en Cultura y Pensamiento Europeo. Nos parecía una temática muy interesante y cuando yo pienso en determinadas asignaturas, desde luego tu obra podría ser materia de muchas de ellas y por muchas razones, pero quería plantearte una. La tradición literaria universal siempre ha entrado en tu mundo de ficción, desde clásicos españoles, La Picaresca, Fernández, Valle Inclán, Baroja, ¿no? Pero también no solo lo español, podemos hablar de Faulner, Pavese, Onetti, Patrolini, Basáñez, Bebo, Rulfo, García Márquez, Benet, un largo etcétera, ¿no? En el que creo que sí que ocupa un lugar muy significativo la literatura centroeuropea. Y quería preguntarte, ¿en qué medida crees que ha quedado marcada tu trayectoria? Si ha quedado marcada en algún modo por esa literatura europea. Y además, como en ese máster también nos interesan los estudios interartísticos, aprovecho para completar la pregunta con el añadido de si también lo has ido por el cine europeo y no solo por la literatura. Sí, no, sin duda. Hombre, en toda la historia de... Esta historia tan terrible de nuestro siglo ha estado, como sabéis, mucho mejor que yo, acompañada por un mundo cultural, intelectual y de pensamiento importante. Un pensamiento bueno, que ha tenido extremos y que ha dado pie, ha estado muy incardinado con algunas estéticas de vanguardia, algunas estéticas rompedoras. Yo creo que los grandes pensadores de la conciencia moral del siglo, bueno, pues están ahí. Siempre han tenido una importancia enorme. Yo recuerdo de joven en el despertar así, de empezar a leer entre literatura y pensamiento un poco el interés que tuvo para todos nosotros, por ejemplo, Sartre, y cómo algunos compaginamos enseguida como más interesante que a mí que Sartre. Es una compaginación, en fin, un poco inocua a lo mejor, pero es verdad, es verdad. Había como una valoración moral en el camino más allá, muy hilada a su literatura. También es un gran pensador, no solo un gran literato. Bueno, con un Sartre que a lo mejor tenía más capacidad para algunos compromisos sospechosos. O sea, que tenía otro tipo de lucidez, aunque su pensamiento estaba ahí. En fin, yo creo que casi todos los pensadores que han hecho reflexión sobre el siglo eran fundamentales en la formación de un escritor que podía tener algún tipo de orientación. Y desde luego el cine, claro, yo he sido muy cinéfilo, lo sigo siendo, y pienso que siempre ha habido una gran relación. Desde luego, pensamiento, creatividad literaria, también creatividad puramente plástica y cinematográfica, hay una conjunción enorme y se puede ver, desde luego, en muchas cosas. Desde luego hay muchos movimientos. Si pensamos en lo que fue el neorrealismo, la herencia simbolista, lo que fueron las creaciones surrealistas de Cozztó y de tanta gente, hay un componente muy extremo y además que no se podría entender el siglo, yo creo, sin toda esa compaginación de elementos, de todas las estéticas y de los grandes pensadores y de todo ese tipo de aportaciones. Hombre, a mí me gustaría que algo de eso estuviera, si no en la obviedad de lo que son los relatos y mis tramas, si en el sustrato o en el subsuelo. Yo sí que me siento en eso un escritor también atado a una reflexión y a un pensamiento sobre el destino de nuestra condición en estos agitados tiempos, que fueron el XX, el XX que es un siglo tan esplendoroso y tan terrible, y que está siendo el XXI, un siglo en el que parecía que podíamos dárnoslas de algún camino mayor de felicidad o de tranquilidad, y estamos viendo un mundo totalmente convulsionado y además en manos de algunos gestores políticos que contribuyen a su degradación, y a lo mejor también en estos momentos es probable que no haya ese hilo de pensamiento tan poderoso que hubo a través del XX. A veces se achaca mucho, dicen, es que faltan intelectuales. Bueno, este es un término a veces un poco engorroso, y a veces hasta los que son monoblistas dicen, claro, es que vuestra condición de intelectuales, yo no, habría que empezar así. O sea, el narrador parece que tiene otra dimensión y anda por otros conductos, hace otro tipo de hallazgos y descubrimientos que pueden ser muy iluminadores, pero en fin, necesitaríamos más grandes pensadores y menos tertulianos. Eso también, la primera pregunta que te planteaba en relación con el estado de la literatura, pero que estaba muy vinculada a la idea del estado de la cultura, que no la estamos cuidando lo suficiente en estos tiempos y, desde luego, no siempre desde las instancias políticas. Bueno, en tu obra, los clásicos ya lo hemos dicho, junto a registros barrocos, picarescos, cervantinos de la comedia humana, pero también la tradición moderna, y hay algo que ya has explicado muchas veces, no te voy a preguntar por ello, que es la fascinación de la palabra asociada a la infancia, a la vecindad y a la oralidad, con la vivencia de esos maravillosos filandones, en tu valle natal de la haciana, y esa carencia por lo legendario, lo mítico, lo simbólico, lo alegórico, y el relato de fábulas, cuentos, romances y leyendas. De eso nos has hablado muchas veces y está muy claro. Lo quiero enlazar con algo que comentaste hace unos minutos, que es que no trabajas el realismo de una manera pura, sino que ese realismo deriva en esa fantasmagoría, en lo onírico, en lo insólito. Bueno, yo tengo la suerte de haber podido crear un grupo de investigación en la universidad, que también colabora desde el Instituto de Humanismo, Tradición Clásica, en muchas actividades, para poner de relieve la necesidad de reescribir, o escribir la verdadera historia de la literatura de lo fantástico y de lo insólito, que ha quedado un poco tapada por el pecho del realismo. De grandes autores como Emilia Pardo Bazán, Pio Baroja, Guayín Clán, muchos de los nacidos en el siglo XX también, que escribieron una literatura fantástica, y la crítica no le concedió suficiente atención. Bueno, pues, tú creo que sí que nos lleva del realismo al expresionismo, al uso realista, al uso drambótico, a veces al esperpento, y desde luego a lo insólito. Quiero aprovechar para agradecerte públicamente que nos trajeras al grupo de investigación un libro para el proyecto que tenemos de colección editorial con la fantástica editorial Eolas, denominada Las puertas de lo posible, narrativas de lo insólito, y me refiero al libro titulado Invenciones y recuerdos, que ha sido definido por Beltrán Almería como un autorretrato literario. A mí me encanta, creo que es acertadísima esta definición, un autorretrato literario, y fue editado y prorrogado nada menos que por la magnífica estudiosa Ángeles Encinar. Lo cierto es que nos quedó pendiente su presentación por esta terrible pandemia de la que hablabas antes, íbamos a presentarlo en Madrid el 26 de marzo, y lo tuvimos que cancelar por el confinamiento y el decreto del estado de alarma, tampoco lo hemos podido presentar a León, pero yo creo que ese autorretrato literario merecerá en un futuro ser presentado, y quiero resaltar cómo la propia Ángeles Encinar, que siempre ve todo de maravilla, deja constancia de la presencia de lo insólito en tu narrativa en general y en este libro en concreto. Quería preguntarte, en esta línea, ¿hasta qué punto consideras necesaria y efectiva la inclusión de lo onírico y de lo fantástico en tus territorios literarios? Sí, no, para mí es una parte crucial del material, con el que trabajo del material, a veces fíjate hasta atmosférico, o sea, la atmósfera, no solo la atmósfera física, bien, la atmósfera moral, la atmósfera mental en que se desenvuelven mis personajes, con el que suceden las tramas de mis historias, hay un punto como de irrealidad. La verdad es que no estaría mal recordar, yo lo hago muy insistentemente porque soy muy pesado, había frase de Borges que decía el gran depósito, el gran conducto del arte, de la creación, está en la irrealidad. Bueno, eso es un poco misterioso, decirlo así, pero es cierto que ese camino conduce a elementos de los que contaba yo antes que pueden dar símbolos y sugerencias más, no tan obvias, no tan evidentes, pero sí más misteriosas. Y al ser más misteriosas, a veces, pues hay ciertos puntos de extrañeza. Hombre, yo no he tenido la capacidad de llegar, yo que sé, a la construcción de mundos de fantasía como ha hecho, por ejemplo, José María Merino, no he caminado tan lejos, pero sí en ese camino intermedio en el que uno se mueve hay muchas zonas oníricas, hay zonas de fantasmagoría y sobre todo, por ahí yo creo que se lleva a cabo, si se puede y se hace bien, una prospección importante en lo misterioso, pero no en lo misterioso solo de nuestra imaginación que descubre que descubre mundos insólitos en el más allá, lo misterioso y lo insólito que está aquí, que está en la vida. Pero a mí en eso me ha interesado siempre y creo que lo cultivo aquella visión surrealista de Buñuel que miraba la realidad española y veía el surrealismo de lo real y desde luego sus películas están llenas de invenciones verdaderamente sorprendentes y que tienen una, es como una opción tremendamente insólita. Yo creo que eso, no sé por qué y tienes toda la razón, no se sabe por qué, habiendo en España casi siempre grandes cultivadores de esa orientación, de camino a lo fantástico, aquí se le ha dado menos relieve. Tal vez porque la realidad española que ha sido tan tan compleja y tan contradictoria y a veces, en fin, tan penosa y a veces tan sublime, pues a lo mejor es que hay un tipo de propuesta en lo real que sugiere mucho la fantasía, lo fantástico y entonces eso a veces da cierto recelo de decir, bueno, ese no es un camino muy honorable, es mejor todo el naturalismo parece que era el que llevaba a efecto aquello de lo que decía Stendhal, del espejo a lo largo del camino, pero bueno, cuando ese espejo se rompe, se nubla, se llena de humo o se hace, toma, toma medida de tantas otras cosas, pues hay un punto de misterio que es totalmente fascinante y que es tan intenso y tan lúcido como el otro. Claro, y nos lleva al hallazgo y al descubrimiento con la misma rotundidad que puede hacerlo cualquier perspectiva puramente realista. Pues bien, este mismo grupo de investigación al que pertenecemos varios miembros del instituto va a colaborar en un par de meses con el profesor Samuel Rodríguez en la celebración del Congreso de la Universidad Complutense dedicado a Melancolía y Depresión en la Literatura Hispánica. Nuestra participación desde el grupo de la Universidad de León va a centrarse en ahondar en la melancolía y en la literatura para ajustarnos al título del Congreso pero a través de la figura del monstruo insólito porque el Ministerio nos ha concedido un proyecto precisamente para investigar en la monstruosidad fantástica. Entre el corpus de escritores analizados en nuestra intervención vas a destacar tú como no podía ser de otra manera con las ciudades de sombra de tu narrativa que no dejan de reflejar cierta monstruosidad porque tienen vida propia hablabas antes de las atmósferas yo creo que configuran un mundo urbano fantasmagórico que se perfila como metonimia espacial del mundo hostil que potencia el extravío de los personajes que habitan tus territorios y que nos presenta una serie de ciudades enmarcadas en la decrepitud y en la oscuridad y no nos olvidaremos tampoco de un monstruo insólito fantástico como es el fantasma no cabe duda de que en tu narrativa son muchos los fantásticos convertidos en personajes y que acompañan también a esos otros personajes desorientados y siempre hay un pozo melancólico te quería preguntar ¿por qué esa melancolía esas enfermedades del alma en tu obra y por qué los fantasmas y las atmósferas espectrales y claustrofóbicas? Ya muy bien yo estaré encantado de colaborar con vosotros es verdad siempre he tenido un poco la sensación de que en mis ciudades de sombra como espacios imaginarios pero bueno espacios territorios físicos ciudades hay como primero de cómo se ha asumido el pasado y del esplendor de lo antiguo se ha ido a la decrepitud de lo viejo entre antigüedad y vejez lo viejo lo que está achacoso lo que está en convulsión casi de desaparecer de ruido claro yo siempre hay un punto un poco de deformidad y ese punto de deformidad va un poco sí a lo monstruoso claro lo deforme es algo que acaba de tener como una imagen de deterioro y lo deforme está cerca del monstruo esa cosa es fascinante el poder ver analizar eso yo hay muchas cosas en mi obra lo sé según escucho hablar y como habéis estudiado tantas mis cosas claro hay personajes absolutamente atrabiliarios que por ejemplo están directamente sacados de Frankenstein y en la fuente de la edad hay un personaje que construyen los cofrades a base de las múltiples deformaciones que ellos añaden para hacer el retrato de ese personaje que un día descubre el que se siente retratado y ve allí en fin el cúmulo de todas las deformaciones que tienen todos son impedidos todos son casi un poco como herederos de los desastres de la guerra te falta un brazo te falta un ojo te falta la nariz y siempre sí esas deformaciones en mi caso abundan mucho hombre la mirada sobre ese mundo y la mirada diríamos de la atmósfera de la nocturnidad de lo misterioso que hay por mis ciudades siempre produce extrañeza por eso tienen todas una geografía laberíntica tú no sabes por dónde andas y hasta los propios vecinos de la ciudad les cuesta el trabajo volver a casa no porque quieran o no quieran sino porque no saben por dónde volver muchos se van se pierden o vuelven y luego todo está matizado por las esquinas mis ciudades por eso una de mis últimas novelas bueno de esas que voy almacenando y nunca se sabe serán póstumas o algo de eso se titula el vigía de las esquinas y es tal vez la metáfora más límite que yo he construido sobre esto de lo que estamos hablando sobre lo que es una ciudad de sombra donde diríamos que la deformación ha tomado medida a todas las cosas y todo lo que hay es fantasmal ya no se la puede ni siquiera administrar y demás claro el sentimiento de eso por un lado es jocoso porque a veces se puede uno reír con un monstruo bien tramado pero cuando eso tiene unos indicios o unas inquietudes que van un poco más allá y que parece que tienen que ver con eso que hablábamos antes del trasfondo histórico de lo que ha sucedido y de todas estas malformaciones del propio siglo XX en mi caso destilan melancolía sí hay un el sentimiento es irónico muchas veces desolado en otras muchísimas ocasiones humorístico hasta con esta anécdota que contaba antes de los cofrades esos reinventando a través de lo que les falta un ser que tiene todas las deformaciones que tienen ellos y que hay uno que los observa y los pinta así ya lo que te encuentras es con el asombro y la mirada en el espejo de la desgracia y de la tribulación y de lo peor que te ha podido pasar en la vida pero por encima de eso con otro tono de levedad un poco mayor siempre está la melancolía sí la melancolía es un sentimiento muy noble que cuando la asumes o la padeces o la sientes matizará tu existencia de una manera como muy intensa casi biológica y yo la contrapongo siempre a la nostalgia la nostalgia me parece un sentimiento débil a mí no me interesa nada y la melancolía es un sentimiento hondo y profundo bueno una manera de decirlo Natalia tampoco vamos a exagerar hablaremos de ello hablaremos de ello en el mes de febrero en el congreso de la universidad conclutense pues muchas gracias querido Luis Mateo por tu tiempo y tu generosidad y por supuesto por tu palabra literaria tan exacta como envolvente y que se sitúa a modo de espejo ante la vida para regalarnos fascinantes territorios narrativos repletos a mí me gusta mucho señalar estos elementos aunque sé que hay otros muchos de caminos estaciones de tren desvanes y laberintos seguiremos disfrutando de ellos y confiamos en que podamos disfrutar pronto de tu presencia en vivo en León en Madrid donde sea cuando esta extraña pesadilla pandémica quede ya solo en el recuerdo tiene que ser así Natalia o sea que mil gracias a vosotros muchas gracias gracias Luis Mateo hasta siempre a vosotros Gracias por ver el video.